Y continúa la presencia de manifestantes sobre la avenida Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México. Adelante con la información, Geat Sivalde, reportera de NMás. ¿Quiénes son? ¿De quién se trata? Te escuchamos. ¿Qué tal, Zahid? Así es, te saludo desde Carriles Centrales de Paseo de la Reforma. Como mes a mes se hace, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, pues han venido con la exigencia de justicia. Además de ellos, se concentraron también en el ángel de la independencia normalistas de Iguala y algunas otras organizaciones sociales en esta nueva jornada. La jornada ya 101, porque han pasado 101 meses desde aquel suceso que ocurrió en Iguala el 26 de septiembre de 2014. La exigencia continúa siendo la misma, la búsqueda de justicia, la búsqueda de castigo para los involucrados. Y bueno, es por ello que, como puedes observar en las imágenes en vivo de mi compañero Uriel Muñoz, ellos marchan, iniciaron en el ángel de la independencia y el destino final es el Hemiciclo a Juárez, aunque habrán de hacer una parada en el Antimonumento de los 43. Por lo pronto, bueno, pues recordarle a los automovilistas que en carriles centrales permanece cerrada la circulación en dirección hacia la zona centro. En el bloque contrario la circulación es normal y lo mismo ocurre en los carriles laterales. El reporte que tenemos por ahora, Zahid. Así las cosas en estas imágenes que vemos en vivo, en pantalla, estos manifestantes que avanzan hacia el Hemiciclo a Juárez, ahí están aproximadamente, están por la glorieta de las mujeres que luchan. Así las cosas en Avenida Reforma. Gracias, quedate y seguiremos al pendiente. Gracias, quedate y seguiremos.